Las Facultades de Medicina, Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas, Odontología y Enfermería, en coordinación con la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica, con el objetivo de promover proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, tienen el agrado de invitar a toda la comunidad del área de salud a participar de la Segunda Feria de Investigación Científica. La recepción de proyectos de investigación será hasta las 18 horas del día lunes 7 de octubre, en los distintos institutos de investigaciones de las facultades del área de salud.